Yo quiero tener tu cuerpo y esos ojitos que me enamoran Yo quiero subirte al cielo y ayer las nubes, los dos a solas Yo quiero estar contigo todos los días, a todas horas Yo quiero verte tan guapa y que algún día de mí te enamoras Yo quiero tenerte junto a mí, pero la vida no quiere Por un beso tuyo yo sería tan feliz, pero es un sueño que muere Yo quiero tenerte junto a mí, pero la vida no quiere Por un beso tuyo yo sería tan feliz, pero es un sueño que muere Yo quiero que esa carita cuando maneja esté a mi lado Yo quiero que sea mi vida con alegría y sin engaños Yo quiero que un día gris, un día triste sea soleado Yo quiero tenerte junto a mí, pero la vida no quiere Por un beso tuyo yo sería tan feliz, pero es un sueño que muere Yo quiero tenerte junto a mí, pero la vida no quiere Por un beso tuyo yo sería tan feliz, pero es un sueño que muere Yo quiero tenerte junto a mí, pero la vida no quiere Por un beso tuyo yo sería tan feliz, pero es un sueño que muere Yo quiero tenerte junto a mí, pero la vida no quiere Por un beso tuyo yo sería tan feliz, pero es un sueño que muere Yo quiero tenerte junto a mí, pero la vida no quiere Por un beso tuyo yo sería tan feliz, pero es un sueño que muere Yo quiero tenerte junto a mí, pero la vida no quiere Por un beso tuyo yo sería tan feliz, pero es un sueño que muere Yo quiero tenerte junto a mí Por un beso tuyo yo sería tan feliz Pero es un sueño que muere Yo quiero, yo quiero